Buenas tardes, no sé si es posible que nos estéis viendo ya, si alguien a través del chat nos puede confirmar por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos esta tarde que tenemos muchas ganas, mi compañera Raquel y yo, de compartir con vosotros. Qué bien, muchas gracias. Fantástico, porque así vamos a tener gente que interactúe con nosotras esta tarde en la medida de lo posible y nos parece fantástico porque al final uno de los objetivos que tenemos hoy con vosotros y con vosotras es la de poder compartir, la de poder aportar con la mejor intención a la comunidad y para que podamos co-crear entre todos. Raquel, si quieres eso, es fantástico. Creo que ya. Sí, ya se va. Qué bien, muy bien. Mira, hay gente que nos está escuchando incluso desde el coche, desde Canadá. Qué bien, bienvenidas y bienvenidas a todos. Entonces, estamos aquí esta tarde para compartir lo que decía hace unos instantes, nuevas herramientas, nuevos enfoques o nuevas maneras de enfocar algunas herramientas que igual es posible que ya conocieras, pero digamos que vamos a ver una nueva manera de aplicar o, como decía hace unos instantes, un nuevo enfoque para impulsar la transformación desde el departamento de HR, de People, de People and Culture, de IT, IT and People, Talent. Hay un montón de nombres y un montón de áreas y departamentos que están impulsando precisamente este proceso de transformación y cambio dentro de las organizaciones. No importa dónde empiece el cambio ni quién lo empiece. Lo importante es que estemos enfocados en que las personas están en el centro precisamente del cambio y de la transformación. Yo soy María José Fonseca, soy Transformation Coach en Talán y estoy acompañada por mi compañera Raquel Gavilán. Raquel, ¿te quieres presentar? Claro que sí, gracias María José. Pues yo también, como ha dicho María José, pues trabajo en Talán Spain, somos compañeras y somos Transformation Coaches, las dos. Y además las dos, pues muy apasionadas tanto del mundo de recursos humanos, de la transformación de recursos humanos, de People, de la transformación cultural y, bueno, también de intentar hacer esta transformación centrada en las personas, ¿no, María José? Eso es. Y de hecho, cuando estábamos preparando este webinar, tanto Raquel como yo tirábamos de memoria porque al final ya llevamos unos cuantos años acompañando a empresas y a personas y organizaciones en este proceso de cambio. Y hemos utilizado técnicas, herramientas, marcos diferentes en procesos de transformación de todo tipo, ya sean transformación digital, transformación digital con marco agile o transformación digital utilizando otro tipo de técnicas y herramientas. Y pensábamos, vamos a poner un ejemplo real para que las personas que nos acompañan esta tarde os podáis sentir identificados o podáis llevar a algo concreto, una situación concreta que en este caso la ha vivido mi compañera Raquel porque entre las dos tenemos un montón de historias, pero esa se adaptaba muy bien a lo que queremos transmitir esta tarde y a lo que queremos aportar nuestro granita de arena en esta parte de nuevo enfoque, nuevas herramientas para impulsar la transformación desde el departamento de People. Cuéntanos, Raquel, una historia, esta historia que comentaba yo que nos puede ser útil. ¿De qué va? ¿Era una empresa que estaba en un proceso de transformación? ¿Vosotros llegasteis a acompañar? ¿Cómo era esto? Pues sí, de hecho me he acordado de ella esta mañana, como bien sabes, que te he comentado antes. Una de las empresas a las que hemos estado acompañando es una empresa grande del sector retail y una transformación que empieza o que se impulsa desde el área de talento y cultura, en este caso la llaman así, que ya sabemos que en cada organización tiene sus matices. Y que, perdona Raquel, y que no siempre empieza el impulso desde el departamento de People, que muchas veces empieza por IT o depende de qué empresas y depende de qué tamaños puede empezar por otro lado. Sí, sigue. Exactamente, sí. De hecho, esto es una de las cosas que, bueno, a mí más me han gustado de trabajar en este y otros proyectos, cuando realmente el sponsor de la transformación es realmente HR, recursos humanos, porque sí que es verdad que se pueden impulsar un montón de acciones y un montón de políticas también. Y, bueno, pues impulsar la transformación, yo creo, de manera más sostenible luego en el tiempo y más profunda, ¿no? Y efectivamente, pues como te comentaba, que por cierto, hazme todas las preguntas que tú quieras. Sí, no te preocupes que... Exacto. Podemos ir haciendo la historia. Esto es, vamos haciendo la historia entre las dos. Ya nos. Pues efectivamente, una empresa grande y, bueno, pues nos piden que les acompañemos en el proceso de transformación, primero del área de recursos humanos, en este caso lo llamaban Talento y Cultura, con la idea de luego ellos generar ese proceso de transformación o llevarlo al resto de la organización. ¿Y este departamento había muchas personas? ¿Cómo estaba organizado? Bueno, pues en este departamento en concreto sí que es verdad que al ser una multinacional del sector retail, como te he comentado antes, pues por una parte teníamos la gestión más local, ¿no? Más corporate y luego sí que teníamos toda la parte de unidades globales, ¿no? De coordinación con países y demás. O sea, que tenían impacto a nivel internacional, ¿no? Exactamente. ¿Y que había una persona liderando este departamento y dependían de ella directa e indirectamente? ¿Cuántas personas, más o menos, para que tengamos ese contexto? Sí, efectivamente. Había la persona, la responsable, ¿no? En este caso del área, pues que además estaba directamente en comité ejecutivo y demás, o sea, una persona bastante relevante. Y pues el área en total, entre unidades globales y la parte más corporativa, pues yo creo que habría como unas 350 personas, más o menos, en el área. Y esto que acabas de comentar, Raquel, estoy segura que muchas de las personas que nos estáis acompañando esta tarde, si estáis trabajando en áreas, pues eso, como estábamos comentando de People and Culture o de IT, o estáis acompañando a organizaciones en este tipo de procesos, cuando estamos acompañando a un departamento en el que, en este caso, la persona que es responsable del departamento pertenece al comité de dirección o a board, que tiene un nivel de influencia y de impacto importante en la organización, eso es algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de hacer todo este proceso de cambio, porque, valga la redundancia, el impacto que tiene no es el mismo que igual cuando empieza el proceso de transformación en otra área diferente o más pequeña o con menos impacto de la organización. Y aquí, cuéntanos un poco más, a mí me interesa saber de esta persona, de este departamento, ¿cómo era la personalidad de esta persona que nos estás diciendo? Bueno, y que nos hagamos una idea también cada uno para que podamos generar nuestra representación mental, ¿era una mujer, era un hombre, más o menos edad? Pues, bueno, creo que te he comentado simplemente que la persona como que lideraba el área, ¿no? Que sí que es verdad que formaba parte del comité ejecutivo y comité de dirección de ambas y sí que efectivamente pues hay diferencia porque luego hemos estado acompañando organizaciones donde esto no era así y, bueno, pues a lo mejor también en el propio área de recursos humanos no se tiene esa visión de negocio, que en este caso sí que se tenía o que depende mucho también de la organización, ¿no? Como siempre esto depende. Y, pero no sé si te llego a comentar, me he acordado de esta historia precisamente porque pensando en las respuestas al cambio, las distintas respuestas ante el cambio, que, bueno, para los que no lo sabéis, a María José y a mí, en general en el equipo de la Business Transformation Line en Talán, Spain, nos gusta hablar de respuestas al cambio y no solamente de resistencia al cambio, porque vais a ver ahora con la historia que os vamos a contar, pues que las respuestas son muy diversas y que ahí también está parte del provecho que podemos sacar, ¿no? Entonces aquí me he acordado porque había una persona precisamente que cuando llegamos nosotros a acompañar y hacer este proceso de transformación, bueno, ya había pasado por ahí otra empresa externa, ¿no? Que había comenzado como el diseño de más organizativo. Por ejemplo, esta empresa lo que quería era implementar Agile y la agilidad a todos los niveles del negocio, ¿vale? Por poner también un poquito más de contexto. Y, bueno, pues nos encontramos con una persona que era, pues, un sponsor clave de la transformación. En este caso no era la directora del área, sino otra persona que en concreto, pues, se dedicaba a o era la responsable de coordinar toda la estrategia y todas las políticas de compensación en países, ¿no? Entonces, pues, esta persona al principio cuando llegamos tenía una respuesta al cambio como muy positiva y luego vimos que, pues, hubo un disparador, ¿no? Hubo un momento, un clic, en el que se hizo todo el cambio más estructural, más de roles y de equipos, más formal, de gobierno también. Y experimentamos, pues, que la respuesta al cambio empezó a ser como la totalmente opuesta, ¿no? Espera un momento, Raquel. Estás comentando como que al inicio esta persona tenía un tipo de respuesta al cambio, digamos que estaba más proactiva, por decirlo de alguna manera, pero luego ha habido un momento determinado en que esa persona cambia, ¿no? Y empieza a tener un tipo de respuestas diferentes. Antes de seguir avanzando por esa línea, Raquel, ¿qué tipo de personalidad tenía esta persona a la que nos estamos refiriendo? Más o menos, a grandes rasgos. Una persona directa, indirecta. Me comentabas, sí, me preguntabas antes, pues, yo creo que era una persona con bastante carácter en general, que, bueno, pues, también para el rol que desempeñaba era necesario. Sí que es verdad que se notaba que se había desarrollado, llevaba, pues, bastantes años trabajando con una cultura, pues, muy de control, ¿no? O sea, como con mucha costumbre a tener un control sobre todo. ¿De qué generación, más o menos, era esta persona? Digamos que... Pues, yo creo que rondaba los 50. Yo creo que estaría cerca de tener como unos 50. Sí, ahí también... Y llevaba años en la organización, ¿verdad? Sí, yo, de hecho, no lo recuerdo con exactitud, pero creo que había estado solamente en esta organización o algo así. O sea, estaba formando una empresa muy grande del sector retail y creo que había hecho carrera, si no desde el principio, pues, desde muy joven. Y es importante todo esto que estamos comentando ahora para que luego cuando exploremos esta herramienta o esta forma, este enfoque que vamos a utilizar con la herramienta que os vamos a proponer para que veáis como el enfoque sistémico para poder acompañar en este proceso de cambio, ¿no? Y cómo hacer este primer discovery cuando estamos utilizando metodologías allá y, ¿no? Que hay una parte de discovery, de descubrimiento, de ver qué es lo que está ocurriendo en la organización, cómo esta primera parte es tan importante para luego poder desglosar bien y poder aplicar determinadas soluciones para problemas que están partidos en cachitos más pequeños. Entonces, nos comentabas retomando, Raquel, nos estabas comentando que en un principio esta persona estaba proactiva, estaba, bueno, con interés, participaba en las reuniones y todo iba muy bien hasta que hubo un momento en el que de repente esa respuesta, al cambio y esa respuesta a lo que estaba ocurriendo, cambia, ¿no? Y su actitud cambia también. Y qué es, cuéntanos a partir de ahí. Pues efectivamente y además es que es algo que nos ha pasado en muchas ocasiones con personas, con colectivos, o sea, que es algo muy real, ¿no? El ir viendo el cambio de las personas o su reacción o su respuesta ante el cambio con el tiempo. Y lo que ocurre, pues es que de pronto, pues esta persona empieza a ser un claro stopper de la transformación. O sea, se posiciona de manera totalmente activa y abierta en contra del proceso. Entonces, ahí entendemos que ha ocurrido algo, además que ha coincidido como con esa transformación más de los roles, de los mecanismos, del gobierno, de la manera de tomar decisiones, ¿no? Más estructural en la organización. Luego entendemos que por debajo tiene que haber pues algo, ¿no? Algo más, algo intrínseco a la persona. Porque se le cambió el nombre, se le cambió la responsabilidad, ¿qué es lo que se le cambió en ese sentido? Efectivamente, efectivamente. Al principio cuando nosotros llegamos, bueno, ya te he comentado que antes había estado otra empresa haciendo como toda la parte más de diseño y esta persona se dedicaba, pues tenía un rol de gestión a nivel de todos los países y coordinación de la estrategia de compensación y las políticas de compensación. Un puesto pues muy estratégico y también pues como con una, a nivel funcional, muy vertical, ¿no? O sea, y esta persona pues con el nuevo modelo se le pone a cargo de un chapter o una disciplina que no sé si, bueno, a ti sí que sé que te suena, a la audiencia no lo sé, pero básicamente la función pasa a ser más de coordinar todo ese conocimiento y de asegurar que existe ese conocimiento en torno a la disciplina de compensación en la organización, ¿no? Y este fue un poco el cambio a nivel formal. Pero digamos que de alguna manera y por dar un titular es como si se le hubiera movido el status quo, ¿no? O que ella pudiera haber percibido eso, aunque no fuera exactamente así, ¿no? Porque la parte de las percepciones, luego lo hablaremos también más adelante, es algo muy importante en todos estos procesos de cambio desde el punto de vista de las personas y del mindset, ¿no? De la mentalidad. Efectivamente. De hecho, no solamente para esta persona, sino que es verdad que a su alrededor, todo el entorno, pues hubo una ruptura brutal y muy disruptiva, ¿no? O sea, muy agresiva, mejor dicho, por así decirlo, del status quo, de los roles, de cómo se funcionaba, de cómo se tomaban las decisiones y de hecho no solamente esta persona o no solamente observamos en esta persona en concreto un cambio en la respuesta, ¿no? En la predisposición, sino que se observa en el entorno. Porque, ¿hubo algún otro cambio que atañera directamente al equipo o a la manera de relacionarse con el equipo? Porque estabas comentando esto de los chapters, ¿no? Y que de alguna manera, pues no solamente le estaba afectando a ella, a su rol, al nombre del rol y a las responsabilidades, sino que igual también había algún cambio dentro del equipo, ¿no? De las personas, los perfiles a los que estaba liderando. Pues efectivamente, al no haberse trabajado en esta ocasión, ¿no? Pues a lo mejor a través de un piloto o de cambios más pequeños, no solamente cambia el rol de esta persona y su función, que pues pasa a gestionar este chapter, sino que todo a su alrededor sufre una transformación, ¿no? Y una ruptura con el status quo. Entonces, pues por ejemplo, el equipo que gestionaba de manera más directa, pues también pasa a ser un equipo multidisciplinar y repartido en distintas funciones y sobre todo pues autogestionado, ¿no? Con otro tipo de roles y otro tipo de mecanismos para generar valor, ¿no? Entonces, todo esto, pues al final, efectivamente cambió todo su mundo y también pues el del resto de las personas. Claro, que es algo que vamos a comentar también dentro de unos instantes más, que no solamente es lo que está ocurriendo y la percepción que tiene la persona de lo que está ocurriendo, sino el significado que le está dando esa persona en ese momento determinado a lo que está sucediendo, ¿no? Que en un momento dado tal vez no tiene por qué ser así, ¿no? Pero que ella esté en su cabeza diciendo, es que ya no me tienen en cuenta, es que ya no tengo la autonomía que tenía antes o es que ya no puedo liderar o cualquier otro significado que le esté dando a la situación y a la que ella está reaccionando. Y puede ser que uno o varios de esos factores en diferentes gradaciones estén afectando para ese cambio de actitud que estabas comentando hace unos instantes, ¿no? Efectivamente y de hecho creo que es algo que lo vamos a ver muy bien con la herramienta que hemos elegido para contaros, para contarle a la audiencia porque va precisamente de esto, ¿no? De gestionar estas percepciones. Y muchas veces lo que nos ocurre cuando estamos acompañando a organizaciones en procesos de transformación o a personas y a las organizaciones dentro de estos procesos de transformación, la pregunta es cuando vamos a un equipo y nos cuentan algo similar a lo que nos está describiendo Raquel, es, oye, vale, tenemos que hacer la transformación, pero ¿cómo lo hacemos? Y entonces ese es el punto en el que solemos decir también en una frase que es posible que te suene o que hayas utilizado, que es la de start where you are, es decir, parte desde el punto donde estés. No tienes que esperar al momento perfecto, a la situación perfecta, a que esté la persona adecuada, a que esté el equipo adecuado, a que esté todo el mundo formado, a que todo el mundo sepa. No hace falta, no es necesario, porque el entorno en el que estamos es un entorno buca, es un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, hiperconectado. Se está cambiando constantemente el contexto, lo que está ocurriendo fuera y las organizaciones, y más desde el departamento de People, de HR, tenemos que buscar la manera, y ahora hablaremos de aquí un ratito más también de la parte del ecosistema, ¿no? Tenemos que buscar la manera para generar esos entornos de trabajo que permitan esa rápida adaptación al cambio y empieza desde donde estás, pero empieza, muévete, porque la acción mueve la acción. Un punto importante también es la parte de la diversidad. No estábamos comentando ahora la diversidad de generaciones, la diversidad de roles, la diversidad también incluso cultural, porque estás implicando a diferentes países a la hora de hacer las mismas políticas. Esa diversidad es importante tenerla en cuenta, que hay diversidad y es mucho más importante, o digamos que tiene que estar vinculada directamente a la parte de alinear a esas personas que, digamos, que están dentro de un crisol de diversidad, que estén alineadas en valores, en la manera en cómo entienden los valores, que el respeto, por ejemplo, se ha entendido más o menos de la misma manera, que el compromiso se ha entendido con comportamientos y evidencias de la misma manera, porque si no, será difícil mover a la organización o mover al equipo y tener a estos stoppers que comentaba Raquel hace unos instantes. Y luego la parte de la cocreación, como pilar básico, que los equipos, que las personas puedan participar, que sientan que son protagonistas. Estamos en un momento en que las personas, cuando vamos a hacernos una foto, lo que hacemos es una selfie. Estamos ahí, vamos a ver, o la gente va a ver a un concierto, va a ver a alguien que le importe y se pone en primera fila y se pone la foto. Pues es importante tener en cuenta esta parte de cómo lo hacemos. Y entramos en la parte del ecosistema que comentábamos hace unos instantes, cómo el departamento de People tenemos que buscar la mejor manera para crear un entorno en el que las personas puedan generar esos cambios, que podamos tener esa adaptación rápida al cambio. Y sobre todo, una de las cosas que impulsamos Raquel y yo y todos los compañeros de la Business Transformation Line de Talán, toda esta parte de la inteligencia colectiva. Lo enriquecedor que es generar espacios y entornos donde las personas se sientan escuchadas, de verdad perciban que se está escuchando, perciban que están aportando y que puedan participar en este proceso desde el principio. Y ahí es donde tenemos a la parte de People, a la parte del Departamento de Recursos Humanos, como un auténtico impulsor. Y lo que venimos a decir o uno de los objetivos para este webinar de esta tarde es que con independencia de todas las técnicas de desarrollo, de liderado, de comunicación, de valores que traemos desde hace mucho tiempo en los departamentos de People, en los departamentos de E-Chat, con todas estas que nos vienen también de la parte de innovación, de Design Thinking, de CPS, de Prism, o con toda esta parte también de marco agile que va vinculado con marcos de Kanban, de Scrum, de cualquier tipo de marco, de metodología, de técnica, de herramienta, lo que queremos transmitir hoy y poner en valor, y ahora veremos el ejemplo práctico y las soluciones que os queremos aportar, que una de las cosas importantes que puede hacer el departamento de People es revisar, ver qué es lo que hay y no dar por supuesto que hay algo que funciona exactamente igual para todas las organizaciones, para todos los equipos en cualquier momento. Al contrario, que hay que buscar esa personalización, eso hecho a medida, identificar exactamente cuáles son las personas que están en ese proceso, cómo son los equipos, incluso la personalidad del equipo, la personalidad de la organización, y buscar de todo lo que hay en el mercado, cosas incluso antiguas, cosas que tienen poquitos años o cosas que son muy nuevas, ver de qué manera se pueden implementar en el momento adecuado e incluso co-crear o combinar o recombinar algunas de estas cosas. Y sobre todo, centrado todo en el cambio en las personas, centrado en el mindset y en las personas. Maquel, no sé si te puedes comentar. Sí, me parece muy interesante de todo esto que tú nos has comentado y antes de quizá pasar a la parte más de herramientas, por hacer un poco de recapitulación y también ver tú qué opinas con respecto al caso del que me acordaba yo esta mañana. Aquí, por ejemplo, decías la importancia de empezar con lo que tenemos, que yo creo que quizá, no sé cómo lo ves, fue una de las cosas que en esta ocasión también falló, que tiene que ver con lo último que comentabas, de que el área de ICHAR haga una revisión de todo lo que tenemos y no solamente de cómo podemos quizá aplicar en otras áreas, sino también de lo que tenemos y actualmente nos funciona bien. Que muchas veces parece que hay que romper con todo y con las estructuras que tenemos y hay que hacer un cambio como muy radical. Y bueno, pues quizá, no sé cómo lo ves, en este caso que te he comentado, no empezábamos con lo que teníamos, como que se quiso romper con todo y se hizo muy agresivo quizá, generando mucha incertidumbre, mucha reacción negativa. Sí, de hecho, en las organizaciones que se hace un cambio sistémico cambiando muchas cosas a la vez, se suele llamar un big bang, y la verdad es que las experiencias conocidas que hay en ese sentido no son muy exitosas en el sentido de que generan muchos stoppers y generan muchos bloqueos y generan muchas dependencias en ese sentido. Al menos desde mi experiencia, lo que yo he visto y lo que veo en otras organizaciones cuando están en esos procesos de cambio, es mejor hacer un enfoque sistémico y tener en cuenta que cada pieza que tocas en un sistema, al final es que las personas somos sistemas, estamos dentro de otros sistemas. Entonces, cada cosa que vas moviendo se va afectando porque está todo interrelacionado e interconectado. Sí, yo pienso igual, que además yo creo que es uno de los aprendizajes clave que nos llevábamos en esta ocasión. Y luego también, en esta parte de aquí, me ha gustado mucho lo que has comentado de diversidad y alinear en valores, ¿no? Porque sí que es verdad que me preguntabas antes qué tipo de trabajo tenía esta persona en concreto, de qué manera quizá trabajaba con el entorno. Es verdad que esta persona estaba muy acostumbrada a codearse, a lo mejor, antes del cambio de rol, con personas de su quinta en edad, de su generación, también como de un nivel jerárquico similar en los países, porque gestionaba todo esto a través de los países. Y es verdad que una de las cosas que ocurrieron fue que cuando empezó a trabajar a nivel chapter, a nivel disciplina, pues esto cambió también. Vio como, a lo mejor, en su día a día trabajaba con equipos mucho más diversos desde el punto de vista generacional, pues gente mucho más joven, más junior, a veces no tan junior. Pero bueno, que es verdad que a lo mejor faltó esa parte de alinearnos todos en valores, ¿no? Que quizá, pues, el generar comunidades tan diversas sin ver un poco cuáles son nuestros must, que decías tú, quizá también pudo suponer un poco esa reacción, ¿no? Y fíjate, Raquel, que yo a veces percibo, y no necesariamente tiene por qué ser así, pero sí que me da la sensación a veces ir a alguna organización o ver a alguna organización que lo primero que se pone en la página web son los valores, pero a veces no hay ese trabajo de bajarlo a comportamientos, de ver exactamente si la organización, si lo que está viviendo, la cultura informal dentro, está alineado con eso que estamos haciendo fuera. Y con lo que estabas comentando de la diversidad generacional es súper importante, porque cada una de las generaciones, luego están las diferencias de personalidad individuales y de personalidad, ¿no? De cada uno de nosotros. Pero digamos que hay determinadas cosas que compartimos por generaciones y se comparten determinadas expectativas, determinados valores, determinadas necesidades y dentro de los valores, la manera en la que se entiende, ¿no? Los baby boomers, por ejemplo, están mucho más enfocados en la parte de sacrificio, generación X más en la parte de esfuerzo, pero luego ya vienen los milenios que están mucho más enfocados en felicidad y cuando viene la generación Z es autonomía, vamos para allá, yo soy independiente, aprendo a mi manera y dime cuál es el objetivo y yo ya veré cómo lo hago, más o menos, a grandes rasgos. Pero también hay que tenerlo en cuenta y termino ya con la parte de diversidad en la parte cultural que creo que es fundamental también que cuando se está haciendo un proceso de transformación cultural, hay determinadas, lo que comentábamos, hay determinados marcos, determinadas herramientas, determinadas metodologías que igual te están funcionando súper bien en un país, pero que igual luego lo quieres trasladar a otro y si no haces determinados cambios, determinadas adaptaciones, pues igual no te funciona, igual no se entiende y no es que no sea buena la herramienta, la técnica, la metodología, sino que igual no la estás poniendo, no estás haciendo la adaptación suficiente y necesaria para que pueda funcionar. O sea, que relacionándolo también un poco con nuestro título de hoy, a veces no es tanto que la herramienta sea novedosa o que sean herramientas diferentes, sino que para impulsar quizá esa transformación y más desde un área de dichar, el poder hacer todo este análisis que tú comentas, o sea, el relacionarlo con estas características particulares de cultura, de diversidad, etcétera. Absolutamente. Y buscar esta parte de la co-creación que puedan participar. Sí, además la co-creación nos va a venir bien, lo dejo para luego, al igual que la parte esta de sistemas y demás, porque creo que nos va a venir muy bien para luego ver la herramienta. Y retomándolo aquí en lo que tú comentabas, pues efectivamente, no consiste en lo que hemos estado hablando, no consiste solamente en tener muchas herramientas y saber aplicar muchas herramientas, sino en poder quizá saber, teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo, cómo podemos y cuándo podemos, cuándo es el mejor momento y la mejor combinación para aplicar estas herramientas. Entonces, sin detenerme mucho aquí, sí que es verdad que, bueno, pues que no sé si a ti te pasa, María José, supongo que sí, pero a mí por lo menos, y seguro que a mucha gente que nos está viendo ahora mismo también, tenemos tantísimas herramientas que a veces es hasta agobiante, o sea, tenemos un montón de marcos de trabajo, de herramientas, de técnicas, de opciones, y es verdad que, bueno, pues que muchas veces no sabemos ya ni cómo hacerlo, además que aquí hay un componente también que parece que vaya un poco por modas. Sí, exacto, y luego la fascinación por lo nuevo, a veces ocurre que dejamos de utilizar cosas que estaban funcionando, que igual solamente necesitas combinarlas, readaptarlas, o hacerle una pequeña adaptación por aquellas cosas que son nuevas y hoy precisamente vamos a hacer algo de esto. Efectivamente. Bueno, pues lo que sí que parece que tenemos claro es que lo primero que tenemos que hacer es conocerlas, ¿no? Para poder integrarlas en nuestro plan de acción, para poder combinarlas y sobre todo lo que tú decías antes, adaptarlas a cada situación y a lo que necesitamos, que no es coger las herramientas ni los marcos de trabajo ni las técnicas e implantarlas tal cual o llevarlas a cabo tal cual, sino saber cuál es el objetivo, cuál es el para qué, qué es lo que queremos conseguir, cuál es la meta a la que queremos llegar y a partir de ahí, pues empezar a adaptar esas herramientas y a combinar su uso, ¿no? Así que, bueno, pues pensando un poco en herramientas, no tanto que, como decías tú antes, que fueran 100% novedosas, sino sí que su aplicación quizá en un área de recursos humanos o para impulsar la transformación desde recursos humanos pudiera ser potente, ¿no? Que nos permita realmente obtener un impacto mayor, pues vamos a ver un poquito de neurociencia para gestionar el cambio y en concreto, pues un modelo que se llama SCARF que ahora os vamos a contar y de nuevo, pues efectivamente tenemos exceso de herramientas, tenemos muchísimas herramientas y hay que quedarse con lo que podamos aplicar de cada una. Muy brevemente, las bases de SCARF que ahora os cuento de qué va este modelo. Esto se basa en neurociencia, ¿vale? Como sabéis y seguramente muchos de vosotros pues sois como marejos y como yo unos apasionados de la gestión del cambio y de todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio, la neurociencia en los últimos años pues cobra relevancia en este campo porque vemos pues que realmente tiene mucha relación y que quizá haya que gestionar el cambio desde ese conocimiento de qué nos ocurre a las personas y a los grupos de personas, ¿no? a nivel individual y colectivo cuando nos enfrentamos a un cambio o a varios cambios, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que en primer lugar es una cuestión de supervivencia que como sabemos pues nuestro cerebro está diseñado para detectar amenazas y zonas de seguridad y así ir sobreviviendo. Venimos de correr delante de un león, ¿no? Y de salvar la vida. Entonces, efectivamente, estamos diseñados para ello. Por otro lado, pues muchas personas, muchos de nosotros encontramos motivación en ese maximicemos las recompensas y minimicemos las amenazas, ¿no? Pensando en el estar en la selva como estábamos hace miles de años, pues viendo una fruta deliciosa colgando de un árbol, pero sabiendo que en algún lugar por aquí cerca pues tiene que haber un tigre, pues ver de qué manera cada uno de nosotros pues encontraremos más o menos motivación en la situación en base a la recompensa y a la amenaza. Que aquí cada uno pues funciona de una manera diferente y no hay una solución que sea estándar para todos ni mucho menos. De ahí también lo que decías antes que me ha parecido muy interesante, María José, del pensamiento sistémico, de ver de qué manera nos aproximamos como sistema. Bueno, y con esto, con estas dos premisas, el doctor David Rock que, bueno, pues ha trabajado en un montón de universidades prestigiosas como por ejemplo en Oxford y funda el Instituto de Neuro Liderazgo, en el año 2008, que hace ya unos años, crea el modelo SCARF de Neuro Liderazgo. Él lo crea enfocado al Neuro Liderazgo. Entonces pensaréis, bueno, desde 2008 que tiene de nuevo esta herramienta para impulsar la transformación. Bueno, pues realmente es en los últimos años cuando se ve que mucho más allá de utilizar este modelo para liderar equipos, para liderar en organizaciones, puede tener una aplicación muy potente tanto en gestión del cambio como en el propio impulso de la transformación porque nos va a ayudar, recordemos que la gestión del cambio nos ayuda a que un proceso de transformación sea más sostenible en el tiempo y que permee mejor en las personas. Bueno, pues ahora María José y yo os vamos a contar el modelo y os vamos a ir también diciendo cómo lo hemos aplicado en ciertas situaciones, cómo lo podemos aplicar en específico desde un área de recursos humanos o qué potencial tiene y también en el caso que os comentaba antes en la historia de la que me acordaba antes, pues de qué manera nos ayudó. Y cualquier pregunta, por cierto, que se os vaya ocurriendo la podéis poner en el panel que no sé si lo hemos comentado. Sí, estaremos atentas una u otra e intentaremos ir respondiendo. Eso es. Bueno, pues el modelo SCARF, como decía, viene del neuroliderazgo, o sea, se creó realmente, David Rock lo creó para que nos ayudara a liderar equipos y a gestionar equipos y a mantener ese engagement de las personas en los equipos y en las organizaciones. Os voy a contar primero de, bueno, os voy contando cada variable de qué trata y vamos comentando en cada variable. David Rock lo que dice es que ese engagement de las personas y nosotros lo vamos a utilizar en transformación interpretándolo de la siguiente manera, las personas se posicionan de una manera o de otra en torno a un cambio concreto o a un estímulo concreto de los muchos estímulos y cambios que suceden dentro de un proceso de transformación en base a si reconocen más como recompensa o más como amenaza cada uno de estos parámetros o variables que son los siguientes. Los he puesto en inglés para que se vea la relación con el agrónimo. Eso es. Lo primero de todo es el estatus. Vamos a entender que el estatus es nuestra importancia relativa con respecto a los demás. Es importante lo de relativa porque muchas veces estimulamos este estatus o nos movemos o tenemos una percepción o de amenaza o de recompensa en cuanto a mi estatus no porque a mí directamente me hayan promocionado o hayan dejado de hacerlo sino porque a lo mejor en el entorno ha sucedido algo. O la empresa ha crecido o a mi alrededor todo el mundo ha progresado y yo no o yo he sido el único en un montón de tiempo que sí que ha progresado cualquier cosa. Por cierto aquí aprovecho también para contaros que como ya os podéis imaginar esto depende mucho de cada persona. Es decir lo que para mí puede suponer una recompensa en cuanto a mi estatus le pasa a María José y a lo mejor para ella es una amenaza o para mí hoy es una recompensa y el día de mañana tengo otra situación personal otra circunstancia a mi alrededor y es una amenaza. O sea que esto es un modelo subjetivo y cualitativo es difícil de cuantificar. Ahora os contamos cómo lo usamos. Sí, y va muy vinculado con lo que estás diciendo Raquel con la parte de la percepción porque de hecho cuando vamos a la definición de estrés es una situación que la persona percibe como amenazante y esa parte esa palabra de percepción va vinculado con la relatividad que estaba comentando Raquel y con la parte de la subjetividad. No todo ni en todo momento se puede percibir como una amenaza y de hecho aquí hay diferentes gradaciones también para cada persona y cada situación. Efectivamente. Entonces, bueno, pues dentro de que esto va de percepciones ¿cómo podemos estimular que este estatus en la mayoría de las personas sea más bien percibido como una recompensa o la gente se sienta más recompensada que amenazada? Bueno, pues tenemos herramientas o mecanismos como por ejemplo generar ayudar a la formación tener planes de formación abierta generar sistemas de feedback periódico o modelos dentro de la organización de feedback periódico además 360 de todos los compañeros en abierto cambiar los modelos de promoción que esto por ejemplo pues está muy relacionado con un área de HR ¿no? Que no solamente exista la posibilidad de tener una promoción vertical sino también promoción horizontal e interna que sea intrínseca y bueno pues con esta persona en concreto de la historia que os contábamos pues aquí sí que funcionó por ejemplo el trabajar con ella desde otras personas en otras organizaciones que habían adoptado este rol ¿no? Un rol de gestión de disciplinas porque una de las cosas que nos decía por ejemplo para daros algo más concreto pues decía oye es que yo he buscado esto de líder de disciplina en LinkedIn y yo es que no me lo voy a poner en LinkedIn porque a mí esto me como hay un poco la sensación de castigo Me está rebajando ¿no? Me está rebajando de nivel y ahora ¿qué se van a pensar mis contactos de LinkedIn? Exacto Yo en LinkedIn voy a seguir poniendo esto o le pongo otro nombre porque exactamente ¿no? Entonces bueno pues trabajando desde ahí y trabajando también un poco desde el generemos tu rol de manera conjunta lo que decíamos de la cocreación pues pudimos trabajar esa sensación de estatus llevarla de un poquito a que estaba desplazada hacia la amenaza pues hacia la recompensa incluso ahora con lo que estabas comentando pueden ser cambios o aportaciones aparte de lo que estaba comentando Raquel cosas que pueden parecer sutiles pero a mí me ocurrió acompañado también a un equipo directivo de una organización en la que el departamento creo que fue de marketing pensó que debían cambiar los nombres de las personas entonces quiero decir los roles entonces me explicaban a mí que claro estaban la persona que estaba dirigiendo un departamento el nombre que le habían puesto ocupaba una línea y era una determinada manera y las personas o personas que venían que estaban como digamos que después jerárquicamente hablando en ese modelo de organización tenían dos o tres líneas que a ellos eso no les suponía en el día a día no les pasaba nada pero que cuando iban a negociar con equipos de otros países y daban las tarjetas que en aquel momento se seguían dando tarjetas hablaban directamente a la persona que tenía dos o tres líneas porque identificaban que la que tenía más líneas era la que tenía más estatus o más poder entonces hubo un momento en el que en el que hicimos esa juntar a estos departamentos en buscar esos espacios que comentábamos antes de escuchar de compartir de ver las diferentes perspectivas y va a ver cuál es el objetivo que tenemos ahora estamos cambiando estamos haciendo una transformación cultural y vamos hacia aquí el hecho de cambiar el nombre vamos a ver qué implicaciones tiene y vamos a adaptarlo muy bien sí sí efectivamente además me parece importante también porque no solamente nos fijemos en este modelo en las variables sino en en qué se traducen estas variables como tú dices pues dependerá pero a veces pues puede ser el título de linkedin o el número de líneas que tenga la descripción a veces son cosas muy sutiles pero que pueden generar afectaciones importantes y ahí tenemos que estar atentos para hacer algo para trabajarlo muy bien bueno pues el segundo parámetro pues que sería la certidumbre certeza depende un poco como lo queramos traducir que es nuestra capacidad de predecir el futuro o sea el como yo me siento de capaz de predecir cuál va a ser mi futuro pues más a medio plazo más a largo plazo que en este ejemplo en este parámetro sí que podéis ver muy bien la subjetividad de este modelo que realmente lo que para una persona una persona pues puede necesitar el tener muy clara cómo va a ser su vida y su proyección y su día a día de aquí a X años para otra persona eso realmente puede ser la amenaza es decir jolín es que me agobio sabiendo exactamente qué es lo que me va a pasar necesito vivir un poco pues más fuera de esta zona de confort me gusta más moverme en incertidumbre llevándolo al extremo perdón efectivamente que de ahí que este modelo lo tengamos que utilizar pues eso desde la subjetividad sí y llevándolo al extremo pues hay personas que no soportan la rutina y no soportan el hábito y digamos que necesitan inyección de adrenalina insisto llevándolo al extremo casi a diario y hay otras personas que les gusta que necesitan la rutina porque tienen esa sensación de control aunque luego el control ya sabemos que no existe porque no puedes saber todas las variables que van a ocurrir en cada momento y cuál es la combinación de todas ellas para saber lo que va a ocurrir pero sí que hay determinadas personas que estando en esa rutina en ese hábito se sienten mejor claro pues mira por ejemplo yendo al ejemplo de nuestra historia de nuestro caso real esta mujer en concreto pues sí que que sufría mucho estrés el no saber pues oye ahora me han cambiado mi plan yo ya tenía no seguro de aquí a la jubilación prácticamente lo que iba a hacer o cuál era mi evolución natural y ahora qué pasa con esto porque desde este nuevo rol qué va a ser de mí entonces bueno pues una herramienta que utilizamos con ella pues fue el sentarnos y elaborar juntos un roadmap de desarrollo propio que quería ir teniendo y de cómo veían sus próximos años en la organización dónde podía aportar más desde ese alineamiento con los objetivos de la organización y del área que es simplemente basados en en una progresión de roles o jerárquica entonces bueno pues ahí sí que conseguimos aliviar un poco y trabajar esto y debemos llevarlo pues de una zona de amenaza 100% en su caso a un poco más al lado de la recompensa incluso acabó viéndolo pues eso como recompensa porque por primera vez era dueña de decir pues oye pues yo creo que además de en compensación puedo aportar aquí y aquí entonces bueno pues es un mecanismo que podemos utilizar la comunicación en cualquier caso siempre ayuda a aliviar por lo menos la incertidumbre o sea al final si me lo cuentan pues es zona de lo desconocido que cubro porque sé lo que hay detrás las expectativas las intenciones y esto además va muy vinculado con cualquier proceso de transformación ir muy de la mano yo siempre pongo el ejemplo que cuando estamos acompañando alguna organización y estamos en un proceso de transformación y el equipo de people si es este caso el que está impulsando va de la mano con el equipo de marketing y de comunicación y tienen en cuenta qué estamos diciendo cómo lo estamos diciendo para qué a qué personas toda la información que podemos dar minimizaremos que las personas por falta de información la rellenen y ahí muchas veces es cuando vienen pues los rumores o cuando viene esta sensación más de miedo compartido por las personas porque igual hay falta de información o lo que se está transmitiendo la interpretación que están haciendo esas personas igual no es la más adecuada entonces también con lo que estaba comentando Raquel otra cosa es pues abrir espacios y entornos donde la gente pueda hablar pueda preguntar y se pueda transmitir esa información y que esté visible que al final es algo que también es importante Exactamente sí que además desde un área de HR o de People es algo que podemos impulsar tratar y además que sea bidireccional que no solamente sea comunicación unidireccional sino que podamos recibir todo tipo de consultas que nos va a aportar mucha información para hacer transformación en el resto de la organización en base oye pues en nuestro propio área de HR lo que más preocupación o miedo ha generado ha sido esto ya lo sabemos para cuando llevemos la transformación a otro área Muy bien pues vamos con la autonomía si te parece Claro Que la autonomía vamos a entender a través de este modelo que es nuestra capacidad para influenciar nuestro propio entorno es decir de qué manera podemos tomar nuestras propias decisiones de qué manera no dependemos de los demás para generar en nuestro día a día nuestro trabajo y para gestionar ese entorno todo esto que tenemos alrededor que puede ir desde gestionar mi propio horario la manera en la que yo hago mi trabajo la manera en la que yo lo desarrollo pues hasta él relacionado con la parte de la incertidumbre ¿no? cómo gestiono yo mi futuro cómo de dueño o dueña soy de mi futuro en la organización ¿no? Entonces bueno pues aquí sí que es verdad que una de las cosas que quizá tenemos que tener en mente ¿no? o tener cuidado también si vamos a impulsar la transformación desde HR pues es el cómo balanceamos ese trabajo en equipo esa componente de colaboración y de trabajar en sistemas con esa libertad individual ¿no? que quizá pasa pues por alinear objetivos grupales con los míos individuales asegurar que existe ese alineamiento ¿te acuerdas cuando hablábamos de diversidad ¿no? que nos lo comentabas tú ¿no? pues quizá puede pasar por ahí con esta mujer pues lo trabajamos de la mano de lo que te comentaba antes es decir igual que generamos con ella su propio roadmap de desarrollo pues también permitimos que generase sus propios objetivos sus propios incluso sus propias métricas para ir acompañando este desarrollo y luego ya más adelante pues sí que al trabajarse los de la comunidad los de la disciplina pues el poder linkarlos ¿no? y esto pues de alguna manera ayudó claro de hecho es que toda esta parte de autonomía es algo que va que va muy vinculado también con con esta capacidad de impacto y luego con con que va muy vinculado con el valor de la confianza ¿no? porque cuando la persona siente o se genera un espacio donde tiene más autonomía en la toma de decisiones dentro de su carrera como estaba comentando antes Raquel y que puede co-crearla con las personas que la acompañan en este proceso de transformación es porque realmente cuando se dan esas circunstancias efectivas de autonomía es porque hay un nivel de confianza bueno óptimo para poder hacerlo ¿no? y no tienes que estar justificando no tienes que estar haciendo determinados temas burocráticos internos para decir no es que que sepas que estoy haciendo esto por esto por esto sino que se da el entorno adecuado para que la persona sienta que tiene autonomía y de esa manera pues es lo más eficiente en su trabajo muy buen punto la verdad esa me la apunto también me la apunto por aquí tenemos aquí un montón de adepodios Raquel sí sí es que cada vez que nos juntamos María José sale sale para y porque nos quedan 15 minutos pero necesitamos un ratito más totalmente haremos más webinars bueno bueno animos también a participantes si queréis ir haciendo alguna pregunta estamos aquí atentas nos quedan un par de temas para intentar acabar on time pero venga sí igualmente yo creo que dará tiempo a alguna pregunta o sea que efectivamente ir diciendo vamos con las relaciones que además es algo que es muy importante y que muchas veces también se nos olvida nuestra sensación de afinidad y de pertenencia con los grupos con los que trabajamos en nuestro día a día ¿qué le pasó a esta mujer? pues lo que te contaba antes lo que le contábamos a la gente ¿no? pues bueno pasó de tener ese sentimiento de afinidad con las personas con las que trabajaba en su día a día con las personas con las que se codeaba con la gente con la que tenía comidas corporativas de vez en cuando pues a a pertenecer a un colectivo a un sistema que bueno pues que para ella pues tenía mucha menor afinidad por tema generacional por los temas que queramos ¿no? pero al final pues es lo que le sucedió entonces es importante que trabajemos en en todo proceso de transformación que se mantenga y que se estimule esa sensación de pertenencia ese sentimiento de afinidad de alguna manera que bueno pues algunas de las formas que tenemos pues es estimular ese aprendizaje social que lo decías tú con la inteligencia colectiva aprendamos unos de otros el fijarnos en lo que nos une y no en lo que nos diferencia que esto pues por ejemplo pues modelos de como el que comentaba antes de que tengamos nuestro objetivo individual y nuestro objetivo de equipo y lo alineemos se puede hacer por ejemplo con OKR o con otros muchos modelos pues realmente ayuda ¿no? a ver lo que nos une y a tener un objetivo común pues por ejemplo también puede puede ayudar el trabajar esos procesos de onboarding ¿no? de hablando desde cosas que podemos hacer desde HR pues transformar esos procesos de onboarding o trabajarlos para que tengan foco en ese que exista ese match cultural ¿no? entre entre el ecosistema y las personas que se van uniendo al ecosistema pues para garantizar un poco esta variable de relaciones ¿no? que las personas pues se sientan recompensadas porque sientan mayor afinidad y sientan mayor sentimiento de pertenencia Pues hay con esto que comentabas de todo lo que nos une hay bueno hay varias dinámicas y ejercicios y vídeos que podéis encontrar también en Youtube muy interesantes pero es es un punto al menos para mí que es muy importante a trabajar sobre todo cuando estamos con equipos que tienes que integrarlos cuando estás con una fusión cuando estás o una persona que entra nueva en un equipo o personas como comentabas tú Raquel que vienen de diferentes culturas y demás el desde el inicio lo antes posible hacer ejercicios o dinámicas para identificar aquellas cosas concretas y específicas que lo que nos une aquellas cosas que por afinidad pues igual encuentras que una persona pues juega a tenis como juegas tú o que otra persona le encanta el ajedrez o que una persona fue a un colegio que además es uno al que tú fuiste también aunque no sea exactamente el mismo en la misma ciudad pero que es de la misma línea cosas que a veces te pueden llegar a sorprender pero que si trabajas específicamente esa parte y hay un ejercicio que se llama el ejercicio de tribus que va en esa línea y vas haciendo preguntas la gente se va moviendo de un lado a otro ves como con independencia de lo que aparentemente es diferente es diverso pero luego hay determinadas cosas que son puntos de unión y puntos de afinidad y es sobre esas sobre las que se pueden empezar a construir las relaciones porque al final si no hay una las relaciones si no hay una buena base de confianza no vamos a tener el pegamento por decirlo de alguna manera suficiente como para poder construir sobre eso y es importante que las personas se sientan bien individualmente y se sientan bien dentro de la organización y aquí se me ocurre también María José según hablabas estaba yo pensando que influye mucho también la cultura que tengamos en el área o en la organización porque es verdad que muchas veces hay como una cultura muy fuerte de competencia que como que fomenta el individuo sobre el colectivo que al final también nos puede suponer un freno para esto entonces bueno pues sí que aquí es verdad que encontramos un montón de variables lo importante es saber que esto de las relaciones pues oye es algo que en función de cómo lo estén interpretando las personas cuando estimulas el sistema con un cambio en un proceso de transformación pues se puede mover la gente hacia una percepción de amenaza de recompensa y suponerme un freno al proceso de transformación total muy bien pues nos queda nada más que la justicia el sentimiento de justicia nada más y nada menos nada más y nada menos eso es bueno pues realmente aquí lo que vamos a ver es cómo nosotros cómo percibimos de justos cómo de justos son en base a nuestra percepción las decisiones que se toman a nuestro alrededor en las que estamos involucrados cualquier tipo de decisión este es el más amplio el más complejo y es verdad que bueno pues aquí yo para mí cumple un papel fundamental en la comunicación sobre todo el poder explicar las decisiones que se toman en un equipo determinado en un área en la organización también estimular los sistemas de reconocimiento o sea asegurar que tenemos o que implantamos sistemas de reconocimiento que por ejemplo en el ejemplo nuestro pues nosotros sí que tratamos de promover un mecanismo de reconocimiento para que todo el área todas las personas del área se dieran reconocimiento entre sí y ayudó a que a esta persona en concreto pues bueno cuando empezaron a llegarle reconocimiento de la gente incluso de esa gente con la que no tenía en principio nada en común todas estas personas de otra generación y de otro rol de otro background pues empezaron a reconocerle el conocimiento y demás pues como que cambió su percepción de que había sido una decisión injusta su cambio de rol y empezó a verlo como mucho más justo porque oye pues jolín es que la gente me quiere en este rol como está alineado con el propósito entonces bueno este tipo de cosas pueden ayudar y que va vinculado también lo que estabas comentando tú ahora con no solo el significado que le estaba dando ella a ese rol el darse cuenta del significado que le está dando otras personas recibe ese feedback y dice ostras pues igual la manera en la que lo estaba viendo yo los demás no lo ven así con lo que siento menos amenaza me siento un poco mejor y puedo partir desde ahí también con la parte de la justicia y la injusticia lo que suele ocurrir en general a las personas cuando tienen ese sentimiento de injusticia digamos que la manera de enfrentarlo o uno de los recursos que se suelen utilizar es la rigidez en las acciones si ves que contigo con alguien que son amigos tuyos o de tus familias algo o alguien está siendo injusto a partir de ahí empiezan acciones como pues no voy a volver a hablar o no le voy a volver a decir o no va a volver a ocurrir o no va o nunca o siempre con estos grandes cuantificadores universales con acciones muy rígidas claro si no tenemos eso en cuenta pues nos puede ocurrir un poco lo que pasaba con esta mujer que de tener alguien proactivo al inicio de repente se te pasa al stopper de alguna manera si de hecho probablemente si lo viéramos en Scarf o si lo hubiéramos podido trabajar pues al principio por lo que sea con la idea inicial de la transformación pues todos estos parámetros para ella estarían en una zona de recompensa se sentiría pues se sentiría que potencialmente se le puede recompensar en cuanto a estatus en cuanto a incertidumbre a autonomía a relaciones y justicia y de pronto pues lo empezó a percibir como lo contrario como una amenaza radical todos los aspectos así que sí pues efectivamente es como dices y bueno pues ya por terminar en un minutillo ¿cómo se aplica esto? bueno pues este modelo en concreto que ya hemos visto que herramientas hay muchísimas y pues por ejemplo todas las herramientas de gestión de producto las podemos aplicar a transformación centrada en las personas en lugar de a producto pero este modelo pues al final nos sirve como una manera de poder predecir ¿no? de pues antes de impulsar un proceso de transformación pensar que existen estas variables y que las personas se van a posicionar o van a percibir de una manera o de otra estas variables ¿no? muy dependiente y muy subjetivo en cada caso a nivel individual incluso se lo comentaba también antes a María José yo por ejemplo he utilizado Scarf conmigo misma cuando en algún momento pues he tenido una sensación o más de motivación o de desmotivación y simplemente el generar conciencia sobre cada uno de estos parámetros y el sentarse a pensar si es que yo me estoy sintiendo de una manera o de otra y que puede que sea solo mi percepción es lo que me está influyendo pues trabajarlo así en un proceso de transformación también puede ayudar ¿no? sentarnos como un escáner ¿no? como un filtro en el que vas pasando por cada una de estas partes y ves si en ese momento si puedes hacer algo o no puedes hacer algo porque no siempre vas a poder actuar sobre todas efectivamente luego ¿de qué otras maneras podemos aplicarlo? bueno pues para medir realmente que es algo que nos preguntáis mucho cuando os contamos este modelo pues es complicado salvo que sea de una manera uno a uno que la persona se pueda a sí misma medir por lo que hemos dicho ¿no? que es algo muy subjetivo y muy circunstancial pero sí que lo podemos aplicar eso como guía también como pues el tener la guía de los distintos parámetros para ir definiendo acciones en cada uno de los ejes y bueno sobre todo como modelo predictivo nos gusta mucho y creemos que desde un área de recursos humanos se le puede sacar muchísimo partido pues nos quedan nada unos minutitos por si ah vale perdona sigue sigue sí no no nada simplemente que como nos quedan dos minutos si os ha gustado la herramienta y queréis ver alguna más porque la verdad que la hemos visto muy por encima y hay otras muchísimas que se pueden que se pueden aprender que se pueden utilizar empezamos la semana que viene curso de linching management si queréis saber más nos escribís que ahí tenéis nuestros correos y os contamos y tenéis ahí un descuento solo por haber venido al webinar vale o sea que ahí lo tenéis por si os apetece que lo podéis utilizar para esta edición ahora ya sí si tenéis cualquier pregunta de todos modos los que veo que os tenéis que ir tenéis ahí nuestros correos vale exacto y si no pues por ahí a través de linkedin o a través de los correos nos podéis hacer consultas o demás esperamos que sobre todo que os haya sido útil ¿no? y que os llevéis algo esta tarde bueno vemos muchas muchos comentarios pues muchas gracias a todos de amor y apoyo no hay preguntas venga os damos un minuto por si surge pues muchas gracias muchas gracias a todas y a todos el material Elvira que preguntas por ahí antes de que se quede por ahí arriba la pregunta el vídeo se ha grabado y se cuelga pero no sé muy bien si llega un link creo que sí que a través de la aplicación llega un link al email si no estáos atentos de todos modos al dashboard los que os habéis inscrito a través de LinkedIn el propio dashboard del evento por ahí nos podemos comunicar con vosotros y poneros la URL o preguntad lo que queráis y si no nuestros correos apuntadlos y cualquier cosa os decimos porque el vídeo se queda ahí grabado vale vale nada más pues hay si hay algunas preguntas creo si hay una enseñasteis Scarf a HR para que ellos lo emplearan también en esta en esta ocasión sí porque bueno y relacionado que no nos ha dado tiempo a contar mucho más Alicia Robledo en este caso lo que hicimos que lo comentaba en cuanto a ecosistemas e inteligencia colectiva y demás María José fue crear redes de agentes de cambio vale en la organización que es una es una propuesta que bueno pues nos gusta también mucho utilizar porque es una forma pues de que la transformación y el cambio de mindset la transformación cultural se vaya haciendo pues como de manera muy natural y muy progresiva e intrínseca en la organización entonces lo que hicimos pues fue en estas redes de agentes de cambio tipo comunidad trabajar Scarf y que ellos mismos pues luego en los equipos pudieran ir sacándolo en función también del equipo pero es lo suyo sí yo creo que es un modelo que en especial para HR tanto en el uso en neuroliderazgo como en el uso en gestión del cambio es muy útil Hay otra pregunta Raquel ¿cómo identificasteis a los agentes? Rocío imagino que estás hablando de ese caso en concreto ¿puede ser? Sí si quieres te cuento en ese caso en otros casos a ver hay una precisamente de Lean Change Management hay una hay una teoría que es el pues empieza por los followers ¿no? o sea identifica a tus followers ¿os acordáis cuando decíamos al principio lo de las distintas respuestas al cambio? no solo resistencia al cambio sino distintas respuestas al cambio pues hay un tipo de respuesta al cambio pues que es la activa y positiva ¿no? que es lo que podemos llamar pues followers o influencers del cambio o lo que sea ¿no? que es gente pues que abiertamente tiene o parece tener una predisposición más abierta al cambio entonces de esa manera de ahí podemos empezar a tirar de agentes pero es verdad que esto depende muchísimo del entorno porque también necesitas tener personas clave pues por su posición en el área porque son sponsors de la transformación supongo que que os ha pasado también los que estéis escuchando pues que muchas veces las redes de agentes de cambio te vienen también dadas ya y diseñadas a mí me ha pasado varias veces que también está bien porque bueno pues puedes jugar un poco también a pues saber cómo se mueve la información ¿no? la información que fluye dentro de la red pues luego por dónde sale y vas identificando ahí también agentes clave bueno construyendo sobre lo que acabas de decir Raquel pues estas personas que están ya más enfocadas a cambio y si puede haber algún sponsor pues mejor porque así baja por capilaridad y yo añadiría la parte de los influencers naturales si se consigue identificar aquellas personas dentro de la organización no importa dónde estén dentro del organigrama ni el área pero hay determinadas personas que de manera natural influyen son esas personas a las que todo el mundo le va a preguntar o cuando convocan una cena si la convoca esa persona va a todo el mundo son personas que tienen una influencia o un carisma natural y que si se identifican a tiempo y las puedes incluir van fantásticos en estos procesos de cambio Mira dice Ismael en el chat el primer seguidor transforma a un loco en un líder es verdad que hay un vídeo por ahí que no sé si habéis visto muchos de vosotros de pues en una esplanada hay mucha gente como sentada en el césped y de repente hay uno que está por ahí bailando y todo el mundo le mira con cara de este tipo está un poco chiflado y hasta que se le suma un segundo y luego un tercero gracias Ismael Ismael nos ha dejado el vídeo en el chat bueno es un vídeo muy ilustrativo de cómo generar la transformación de manera sistémica a través de estas redes pues hay que buscar al loco efectivamente a eso primero bueno si hay más preguntas si queréis pues eso nos podéis escribir al email o en el propio dashboard del evento y os tratamos de contestar lo antes posible muchas gracias a todos muchas gracias a todas y a todos ha sido un placer gracias gracias Gracias.